Soy lo que veo, no lo que quiero Eres la boca que se equivoca Somos el tiempo que procesamos Yo guardo el mío arrugado entre mis manos Cuando creemos lo que decimos Cuando reímos sin preguntarnos Eres el otro que te miraba Él eres tú cuando no quedaba nada Soy lo que veo, no lo que quiero Eres la boca que se equivoca Somos el tiempo que procesamos Yo guardo el mío arrugado entre mis manos Y no por mucho, cuando pensaba Cuando veía que caminaba Pero hacia dónde Y desde cuándo Que decidió seguir avanzando Soy lo que veo, no lo que quiero Yo eres la boca que se equivoca Somos el tiempo que procesamos Yo guardo el mío arrugado entre mis manos Cuando creemos lo que decimos Cuando reímos sin preguntarnos Eres el otro que te miraba Él eres tú cuando no quedaba nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!